Antes de comenzar no se olviden de darle like y suscribirse para más videos diarios. De seguro muchos de ustedes que me están escuchando en algún momento de sus vidas tuvieron un sueño que se ha cumplido o al menos pensamos que podría ser el aviso o una premonición o que el destino nos quiere decir algo. Muchas de estas veces quizás se deba a que estamos pasando por un momento difícil en nuestras vidas, como por ejemplo económicamente. Es por eso que muchas veces hemos fantaseado con encontrar un tesoro debajo de nuestras casas o en algún lugar en especial. Así fue como un hombre de 71 años llamado Joao Pimenta da Silva en Ipatinga, municipio de Minas Gerais en Brasil, desde enero de 2023 comenzó a decirles a sus vecinos que había soñado con un espíritu que le había dicho que debajo de su cocina existía un tesoro oculto que lo iba a convertir en una persona adinerada. Muy probable que esta persona pasara por momentos difíciles o quien no quisiera ser millonario por lo que contrató a unos albañiles para comenzar el trabajo de excavación. Obviamente este trabajo le generó un costo inicial y conforme iban avanzando y el pozo se hacía más profundo implicaba un gasto adicional, lo que no le molestaba a Joao ya que estaba seguro que iba a encontrar un tesoro. Aunque no lo crean su búsqueda del tesoro duró casi un año, nada lo detuvo, solo un día donde los albañiles le dijeron que habían encontrado una piedra muy dura y de gran tamaño. Joao no desistió, es más, esta piedra era la confirmación de que iba por buen camino, ya que en su sueño el espíritu le había dicho que el tesoro se encontraba bajo una piedra. Muchos de los vecinos rumoreaban de que había comprado dinamita para poder romper la piedra, pero eso nunca pasó ya que el viernes pasado 5 de enero de 2024, a un año de su búsqueda del tesoro, Joao resbaló mientras realizaba labores de limpieza y cayó dentro de los 40 metros de profundidad del pozo. De acuerdo al informe policial este presentaba heridas en la cabeza y diversas fracturas en el cuerpo. Lamentablemente nunca llegó a alcanzar el tesoro. Como mencioné en un comienzo, las ansias de la necesidad de tener más dinero para cubrir ciertos gastos necesarios nos lleva a donde menos pensamos que iba a terminar. A veces creo que es mejor que los sueños se queden solo en eso, en sueños. De igual manera y como siempre cualquier novedad les estaré informando.